Puerto Rico acudirá a las urnas el próximo 6 de noviembre para decidir el estatus de la isla en relación con Estados Unidos. Los ciudadanos se dividen entre quienes son partidarios de la adhesión a Estados Unidos y los que quieren perpetuar el presente estatus, que aunque concede cierto grado de autonomía, deja en manos del gobierno estadounidense temas como defensa frontera a su seguridad. En el exterior las opiniones también están divididas, aunque coinciden en que la actual fórmula de Estado Libre Asociado está agotada. Porque no puede ser república, no tiene vida propia, no hay agricultura, no hay nada, tendría que vivir en otro país, es lo que yo considero, y así tendríamos los mismos derechos que aquí. Los puertorriqueños son ciudadanos americanos igual que las personas que nacen aquí y tienen todos los beneficios que tiene un ciudadano americano. Yo soy una persona que estoy en Estados Unidos y yo soy nacido allá, y como estamos, estamos bien. La gente no sabe lo que le están ofreciendo. ¿Cómo se va a mantener Puerto Rico si se mantiene en Estados Unidos? Hay muchos estados que están más malos que Puerto Rico. Ellos, junto con otros 5 millones de puertorriqueños que viven en Estados Unidos, no podrán participar en las próximas elecciones por haber perdido el derecho a decidir en los asuntos políticos de la isla, aunque su influencia en Washington sí puede tener importancia en el futuro. Sobre los posibles resultados, una encuesta publicada a principios de octubre por la fundación U.S. English señaló que el apoyo a la anexión es del 37%, cifra que se reduciría a un 28% si se impone el inglés como único idioma oficial en la isla.